¡Rof! 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 Presten silencio. Mi amigo Rodrigo le va a explicar algo el señor Walter Olmos del otro lado, de los dos lugares. Atención. Ahora, aplausos para ellos. Bueno, ahora quiero que presten atención. Fíjense las pantallas del video al costado. Vamos a abrir... Atención. En silencio. Ahora sea. Hay silencio, pero se han reciclido con aquí más grande. Ya llegó la busita que pueden, en Sanción como a que te mueres. Ya llegó la busita que ustedes, son las llamadas que nunca mueres. ¡Mamí, ayú, ayú! No sabes lo que es que me encantan así robándote los momentos cantándome de fingir cantando mis sentimientos amándote para mí ¡Vamos! 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 No sabes lo que es bailar y cantar así ¡Vamos! 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 ¡Gracias!